Señores, agárrese quien pueda en el Art Basel, por supuesto, con mucho glamour, muchas esculturas, pinturas, todo el arte del mundo internacional está aquí en nuestra ciudad. Le damos la bienvenida a todos los turistas. Recuerden que nosotros somos Miami, y Miami es arte. ¡Vamos! Leticia Almonte, cubana, cubanaza, y tiene un proyecto para los artistas cubanos muy interesante. Leti, quiero que se lo cuentes a nuestro público. Estoy muy feliz de estar acá. Hace un momentico, detrás de cámaras, hablábamos de lo difícil o lo fácil que puede ser para un artista cubano que se exilia en el arte. El arte para el artista cubano que sale de Cuba, no importa si es pintor, no importa si es fotógrafo, no importa si es músico, una vez que sale de la isla por ciertas cosas del destino, no es tan fácil triunfar. Por eso yo decidí hacer The Cuban Art Project, para ayudar al cubano que sale de Cuba, que de momento tenía una fama extraordinaria, que está en museos, que está en galerías en Nueva York, que es representado en muchos lugares del mundo, y una vez que decide dejar la propaganda del régimen cubano, decide hacer un corte directo con Cuba, pues desaparece del medio. Y yo soy testigo de muchos cubanos que tienen un extraordinario talento, y cuando llegan aquí tienen que limpiar calles, tienen que estar trabajando, lavando platos, o comiéndose, como decimos nosotros los cubanos, un cable. Le baja el valor. Le baja el valor en el mercado del arte. Yo creo que cuando el artista cubano que está en Cuba tiene toda la maquinaria del régimen cubano para salir adelante, para poder triunfar, para poder estar en las universidades, porque el arte sin institución es cualquier cosa. En Miami hemos fallado un poco en apoyar a los artistas, pero yo creo que esas cosas están cambiando. Cuando yo oigo decir que en Miami no hay cultura, yo creo que sí, en Miami hay mucha cultura, lo que pasa es que no sabemos dónde está y no nos asociamos a ella. Pero en Miami están pasando cosas extraordinarias, y nosotros estamos siendo testigos, y estamos haciendo una historia, que ahora mismo a lo mejor no la podemos palpar, ni podemos mirar hacia atrás y decir hicimos esto, pero en 20, 30 años este momento va a ser importante, este momento va a marcar una pauta en la historia del arte cubano dentro y fuera de Cuba.